Hola, bienvenidos a usted que haría. Algunas veces las opiniones que hacen los ciudadanos están cargadas de emociones que los lleva a querer juzgar sin conocer las razones por las cuales se toman ciertas decisiones. En este espacio queremos mostrarles los argumentos para que usted pueda opinar sin juzgar a la ligera. Hace un año se hizo viral un video en el que se ve a un hombre que descuelga, rasga y tira a la basura la bandera del orgullo gay, que desde el principio de semana está avisada en el lugar en el marco del mes de la diversidad sexual en Medellín. Veamos la nota. Con la excusa de que era una supuesta falta de respeto, un grupo de personas cortaron las cuerdas que fijaban la bandera del orgullo gay que había instalado la alcaldía de Medellín en el pueblito paisa, como un mensaje de unidad y diversidad sexual en la capital de Antioquia, a propósito de la celebración del Día Mundial del Orgullo Gay. En el video que se hizo viral aparece un hombre con sombrero, poncho y carlos. Molesto porque la bandera multicolor fue puesta en el sitio en el que normalmente está la bandera verde y blanca de Antioquia. Esta persona asegura que si esta comunidad quiere ser respetada debe respetar los símbolos patrios. Que nos traigan la de Antioquia, gritaba el hombre mientras era grabado por uno de sus acompañantes. Cuando la bandera caía sobre el paradero de uno de los sitios más visitados por los turistas, esta persona señaló, sin vergüenza, aquí hay que hacernos respetar. Si quiere respeto a esa comunidad, que nos respeten a nosotros primero. Existen dos posiciones para este tipo de actos. Los que piensan que el señor estaba en todo su derecho de bajar la bandera por considerarlo un irrespeto. Y los que piensan que este señor estaba cometiendo un delito e insultando a la población LGBTI. Si usted fuera el juez de este caso, ¿qué haría? Veamos. Yo como juez digo que ese señor no merece ninguna sanción, al contrario, merece una felicitación porque lo hizo con un amor patrio, levantando la bandera, que es un símbolo sagrado del departamento. Con respecto a la actitud de la persona que bajó la bandera de la comunidad LGBTI en el pueblito paisa, yo tengo repugio total hacia ese acto porque siento que fue el respeto de las personas que tienen una diversidad sexual diferente a nosotros. Siento que esto debe sancionarse. Si yo fuera juez, a futuro debería sancionarse porque va en contra de los valores de mucha gente. A esta persona se le tuvo que haber hecho una sanción, ya sea monetaria o tiempo en la cárcel porque hirió con este acto a muchas personas. Lo que acabamos de escuchar son dos posiciones de ciudadanos que hablan desde su sentido y desconocen las leyes que aplican para este tipo de actos. Pero escuchemos qué tiene por decirnos nuestro experto invitado desde el lado legal. Lo que para mí en este momento ocurrió desde el punto de vista legal fue que el señor cometió un delito que está en el código penal y que se denomina hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología política u origen nacional, étnico o cultural. Y lo que dice el código específicamente es que la persona que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos constitutivos de hostigamiento orientados a causarle daño físico o moral a una persona o a un grupo de personas en razón de su orientación sexual tiene prisión de 12 a 36 meses y una multa de 10 a 15 salarios mínimos. Pero aquí hay algo que legalmente se llama circunstancias de agravación punitiva, es decir, este caso la pena aumenta en razón de que los hechos ocurrieron en un espacio público, un establecimiento público o lugar abierto al público como fue precisamente en el cerro de Nutibara. Lo que quiero hacer con esta intervención es un llamado para que construyamos ciudadanía y Estado a partir del amor y no del odio. Esta no es una circunstancia aislada, esto es una realidad para reflexionar. Según el informe El Prejuicio No Conoce, realizado por 10 organizaciones defensoras de derechos humanos de la población LGBTI, 1.300 personas de esta comunidad fueron asesinadas entre 2014 y 2019 en América Latina y el Caribe. De esta cifra, el 30% fue a causa del prejuicio. Aunque ciertas situaciones puedan parecernos inadecuadas y pensemos que podemos tomar justicia por nuestra cuenta. Debemos recordar que Colombia es un Estado social de derecho y que en la Constitución de 1991 existe un artículo que expresa el libre desarrollo de la personalidad y rechaza la discriminación. Además, existen leyes que castigan este tipo de hechos que van en contra de la población LGBTI. Llegamos al final de Usted, ¿qué haría? Recuerde que antes de opinar sobre ciertas situaciones es mejor informarse para no caer en juicios que están basados en la emoción pero que carecen de sustento jurídico. Hasta pronto.